¿Qué tal Melo Cotones? Les saluda como siempre la Made Guevara desde la Asamblea Nacional porque después de que El Toro ayer saliera diciendo en plena conferencia que si él ganaba iba a apoyar la no reelección de los diputados Yo quiero ahondar un poco sobre las cosas que bien ha planteado Juan Carlos Lo primero que tengo que decir es que ni él ni yo somos del tipo de candidatos que estamos en manos de ningún diputado Nosotros hemos venido abogando por reformas constitucionales, una de ellas es la forma como se eligen los diputados y mucho tiene que ver por lo que estamos viviendo por los niveles de corrupción que están saliendo a la luz pública por el hecho de que no hay ningún partido político que no esté en manos de diputados apoyados con el dinero del Estado Partida de Corruptos Realmente los diputados tienen secuestrado a los partidos políticos Viste lo que te estoy diciendo Y esa es una de las instituciones fundamentales de nuestra democracia Lo acabo de decir Y tiene que acabarse cortando por lo sano En efecto Vamos a proponer como uno de los puntos principales de nuestra reforma constitucional que no habrá reelección de diputados Esto se pone bueno Yo tenía que hablar con Perredianos para ver qué decían Vamos a ver qué pasó por acá Ey friend Ayer sale tu amigo El Toro en una conferencia de prensa Habla de usted de manito Me tienen secuestrado el partido Que eso va Que vengan a ganarse los votos antes de estar ya matando animales en África Que vengan a ganarse los votos para que se gane el liderazgo El liderazgo no es permanente De verdad Dice que ustedes los diputados del PRD me tienen al partido secuestrado Lo sacó del almuerzo Estaba maticando a Arroa y lo sacó Tiene el derecho a opinar de lo que él quiera Así como yo tengo el derecho a decir que él se equivocó en la venta de las compañías estatales Hoy pagamos luz más luz por él O sea, cada uno tiene derecho a decir lo que quiera Cuente a la derecha La verdad es que no entendí mucho el discurso para este momento donde usted tiene que buscar la sumatoria de todas las fuerzas del partido En vez de cepillar a los diputados para ganarse Para los efectos de lograr el propósito Nosotros queremos que el doctor Pérez Valladares se suma después el 16 de septiembre a apoyar Nito Cortizo Es lo que debe hacer disciplinado A la cabeza Después que le ganemos Mire, para estas elecciones ¿Quién va a mover en buena forma los miembros del partido a votar? Los representantes de corregimiento Los alcaldes y los diputados Es verdad Hay mucha gente que dice pero que a la hora de la hora no es mucho lo que hace Y entonces ¿Tú no estás de acuerdo con ese tema y que no a la reelección? Obviamente Eso lo deben estar de acuerdo los más de 500 mil inscritos en el partido que van a revalidar a los liderazgos el 16 de septiembre Y él está en la jugada Vamos a ver cómo queda el doctor Se le quiere mucho Oye, y dice que usted nada más representa ni que 15 mil ni que 14 15 mil votos de milagros porque Dios es grande Debes ser que un poquito los picó en África Es una elección primaria que no es igual que las elecciones generales de mayo del próximo año Pero sí es importante que la membresía del partido acuda a votar y yo espero que se registre una votación por el orden del 40% que es un porcentaje importante Basta, compadre